hola que tal bienvenidos al canal hoy aquí tengo también este unboxing 4k 4k blu-ray de avatar the way of water que como ven pues bueno la portada no fue de mis favoritas me hubiera gustado otra como la que salió para el blu-ray que tuviera también todo relieve aquí nada más lo que tenemos relieve y tornasol sería el título de avatar muy leve relieve aquí en los personajes y en el fondo en esta franja porque como ven es tornasol también lo de arriba es mate pero bueno se ve bien la verdad no se ve tan mal el todo lo de 4k blu-ray digital code pues está muy sutil se ve también muy elegante aquí tenemos la espina que como ven también es tornasol ahora checamos la parte trasera igual todo tornasol el brilloso y mate a la vez aquí están los extras y ahorita vamos a sacarlo para ver cómo viene por dentro bueno pues aquí hasta afuera su slipcover como ven la portada viene siendo la misma hubo una edición de walmart que era lenticular que era la misma portada del blu-ray pero lenticular sin relieve ni nada y por dentro venía esta misma como ven la espina sigue siendo lo mismo aquí tenemos la parte trasera y como ven aquí si hay también un cambio no hay los personajes para darnos toda la información así que si les gusta que tengan imagen estos pues si traigan el slipcover seguro porque si no ya lo van a tener así muy muy sencillo y ahora checamos los discos bueno pues aquí ya tenemos el disco blu-ray que es con la pura película el disco de los extras también blu-ray y aquí tenemos el disco 4k que bueno vamos a checar ahorita sus menús bueno aquí comenzaremos checando el menú del blu-ray bueno pues aquí ya tenemos este menú del blu-ray aquí solamente se van a checar audios y subtítulos y bueno prosigamos con el disco de extras bueno pues aquí tenemos ya los extras como ven si viene bastante cargado de extras bueno aquí pueden ver los subtítulos que contiene como ven los extras también están subtitulados en varios idiomas para que no tengan problema la mayoría de que los los compre los puede entender y bueno seguiremos ya por último con el disco 4k bueno aquí ya checamos ahora el menú de este 4 4k 4k y sería lo último de esta edición bueno pues aquí ya está el menú de este 4k aquí igual solamente checaremos audio subtítulos y los menús en los idiomas en los que puede venir el menú de esta edición que serían también estos que nos lo da a escoger al principio también sólo que yo escogí aquí inglés y bueno pues sería todo de este unboxing espero que les haya servido que les haya gustado déjenme un like suscríbanse ayudarían mucho al canal y pues bueno hasta el próximo vídeo gracias gracias gracias